Bueno, en el último vídeo les conté que Guillermo Paiva era nuevo refuerzo de Colo-Colo, pero me faltaban algunos detallecitos. ¿Cuánto paga el cacique por él? ¿Y cuándo estará llegando aproximadamente a Santiago de Chile? Se los cuento ahora. Bien, en primero y en principal hay que comentar que Colo-Colo paga un préstamo muy, pero muy elevado. 550 mil dólares. ¿Por qué? Porque Colo-Colo no quería acceder a lo que pedía Olimpio. Olimpio pedía comprarlo de manera directa, entonces para encontrar un punto medio hubo que pagar un préstamo elevado de 550 mil dólares. ¿Habrá opción de compra? Sí, no será obligatoria, o sea, dependerá del rendimiento del jugador. Va a ser de un millón de dólares por la mitad del pase de Guillermo Paiva. Salvo alguna tremenda oportunidad de mercado, creo que este es el último refuerzo que llega a Colo-Colo. ¡Hasta luego!